Creo que el rechazo era muy duro, estuvo siempre presente que lo que yo quiero hacer sí es, pero no se lo tengo que demostrar a nadie, sino que me lo tengo que demostrar a mí misma. A esta niña no le vas a poner una falda nunca en su vida, porque tiene las piernas demasiado gordas. ¿Eso te dijeron a ti? Eso me dijeron. ¡Frente a mí, claro! No sabía qué iba a hacer, no sabía a qué me iba a dedicar. Después de haber estudiado en Roma, que me había graduado con honores, el sueño de mi vida porque me gané la beca para estudiar en Europa, había llegado a un punto de decaída, que no sabía qué rumbo iba a tomar mi vida. ¿Cuándo va a ser ese día que yo ya sea independiente? ¿Cuándo va a ser ese día que yo empiece a producir por mí misma? Tú sí eres bien atrevida, ¿no? Te lanzaste a grandes ligas a la primera. Hola, hola corazón. Soy Regina Carrot, tu coach de vida y mentora emocional. Y antes de empezar este episodio, te quiero invitar a esta gran comunidad para escuchar más entrevistas que te ayudarán a convertirte en tu mejor versión. Una persona mucho más feliz, saludable emocionalmente, que trabaja en sus heridas emocionales para convertirse en una persona indomable. Porque recuerda, tu herida te convertirá en valiente. Lo único que tienes que hacer aquí abajo es suprimir el botón de suscribir. Me encanta leer todos tus comentarios, me pone muy feliz ver todo tu apoyo. Y es lo que apenas vamos empezando. ¿No puedo esperar en comenzar esta aventura contigo? Así que muchas gracias por suscribirte, lo aprecio mucho de todo corazón. Ahora te pregunto de corazón a corazón, ¿estás listo? Hola a todos, bienvenidos a un episodio nuevo de Indomables. Este podcast donde yo, Regina Carrot, tu coach de vida y terapeuta emocional, te voy enseñando a través de las historias de estos valientes cómo tú puedes convertir tu herida emocional en tu mayor versión y en, es más, algo que te pueda ayudar a convertirte en una persona auténtica. Quiero que el episodio de hoy te pongas tranquilo o si vas manejando o si estás en algún lado donde dejes todo, porque es una historia que los va a impactar. Tengo una persona que admiro mucho, reciente amiga, venezolana, fashionista, emprendedora, CEO cafetera. Ella fue, estuvo participando en Miss Universo 2022 y Miss Venezuela 2021. Ella es Amanda Dudamel, bienvenida. Ay, Regina, qué placer estar aquí contigo junto a ustedes también, porque es que yo creo que esto se hace en comunidad y eso es lo más bonito. Muchas gracias. Gracias por venir. La verdad es que me emociona. Aparte me encanta tu acento. Tú eres de Mérida, ¿verdad? Yo soy de Mérida, exacto. Tengo mi acento venezolano, pero últimamente, como he pasado más tiempo en mi ciudad, todo el mundo me dice, estás más gocha que nunca. Así nos dicen a los merideños. Oye, es que ¿sabes qué? Hay un lugar que es Mérida, en Yucatán, en México. Así es, es verdad. Me dijiste primero Mérida y dije, mira, no, pero chama, es venezolana, chama. Es venezolana, no la veo muy mexicana. Mira que nunca he ido a México. Tengo que ir este año. Tengo que hacerte esta promesa en este podcast. No, y tenemos que ir juntas. Por favor. Planemos un viaje con Lina. No lo puedo creer. Me encantaría, me encantaría. Pues yo tengo que ir a Venezuela también. Entonces, ayer. Ayer es muy bien recibida. No, gracias. Oye, y ¿sabes qué? Yo he estado siguiendo también tu carrera, Amanda, y la verdad es que siento que, o sea, tú has llegado a niveles internacionales. O sea, aún recientemente que fue, o sea, hace dos años. O sea, lo de Miss Universo. Hace un año. Hace un año. O es que lo digo, 2024, es un año. Yo siento que han pasado cinco años. O sea, suena fácil, pero no lo es. O sea, hay todo un proceso detrás. ¿Cuántas mujeres, niñas? Es un proceso. Entonces, quisiera arrancar este podcast preguntándote la raíz de todo. ¿Qué es lo más doloroso que alguien te ha dicho en tu vida que te ha impactado a comerse el día de hoy? Bueno, me encanta empezar de esa manera. Y como tú dices, ha sido un largo camino, ¿no? Y yo te digo, fue hace un año el concurso, pero realmente fueron muchos los años de preparación previos a ese gran momento que después detonó todo. Pero detrás de eso hay una historia por contar. Y hay muchas anécdotas que revivir. En el camino hubo muchos momentos dolorosos. Creo que, gracias a Dios, he tenido siempre la valentía de enfrentarlos con buena cara y sacándole provecho, ¿no? Desde muy pequeñita estuve interesada en el mundo del entretenimiento y en el modelaje, sobre todo, que empezó como un hobby, pero bueno, después se fue convirtiendo en mi pasión. Y creo que el rechazo era muy duro, estuvo siempre presente, pero, como te digo, como que saber sobrellevarlo es siempre la mejor manera de poder contar esas anécdotas. Te puedo decir, quiero ir contándote varias en el camino, pero te puedo decir que lo que recuerdo, como que esa primera anécdota más difícil, fue con mi familia al inicio, por el tema del diseño de modas. Que tal vez no querían de que... Decían que el diseño no iba a ser una carrera profesional, ¿no? Y hoy se los agradezco, hoy se los agradezco muchísimo porque yo también dudé de mí en ese momento. Te cuento que cuando tenía como ocho años, una vez una amiguita me dijo que ella quería estudiar diseño de modas y yo la miré sin decir nada, pero por dentro pensé, está loca. Sí, ¿de qué vas a comer, no? Lo típico. Claro, o sea, esto es puro invento, ella lo que quiere es jugar a diseñar cosas. Esto fue a los ocho. Después a los catorce, cuando me empiezo a dar cuenta de que era lo que me gustaba, porque había hecho un curso, tuve un emprendimiento cuando tenía catorce años y me encantaba. Tan chiquita, sí. Sí, siempre he sido como muy curiosa, pero siento que eso es lo que me ha dado después la facultad de decidir ah, es por aquí o es por allá. Sí, claro. Cuando empecé a ver que eso era lo que me gustaba y se lo comenté a mis padres, yo recuerdo que mi papá me lo dijo a mí y se lo decía a toda mi familia, hace poco lo conversaba con ellos, que a ellos no les gustaba la idea, no les parecía tan apetecible la idea de que yo estudiara eso como carrera. Como por protegerte de que qué va a hacer, si no. Claro, totalmente. Mi mamá, de una familia súper tradicional, arquitecto ella, decía como, bueno, ¿por qué no te hagas como por odontología o arquitectura? Y yo como, oh, siempre me gustó el diseño. Yo decía, quizás arquitectura y tal, y te hacen dudar también, pero está muy bien, está muy bien que te hagan cuestionarte si es lo que tú quieres realmente. Mi papá, en cambio, siendo futbolista, creo que entendía un poquito más lo que era tomar la ruta por una carrera alternativa, ¿no? Sí, porque él también, ahorita me lo decías. Era un equipo, es algo que te dirías, ay, pero es una vida distinta a lo tradicional. Total, total. Y no fueron fáciles los inicios para él, no fueron fáciles los primeros años. Pero bueno, al final, en ese momento, cuando la gente te dice, mira, lo que tú quieres hacer quizás no es, ahí es donde tú tomas fuerza y dices, es que lo que yo quiero hacer sí es, pero no se lo tengo que demostrar a nadie, sino que me lo tengo que demostrar a mí misma. Claro que dudaba y claro que tenía miedo, porque, a ver, a los 14, 15 años, no tienes una visión real de lo que es la vida, ¿no? Entonces yo lo que decía es, bueno, yo quiero hacer de esto algo de lo que pueda vivir, de lo que pueda comer, sin imaginarme después todo lo que vendría. Nunca hubieras pensado que estarías en Miss Universo, serías Miss Venezuela. O sea, digamos que para los venezolanos, igual para las venezolanas siempre es un sueño, ¿verdad? Tenemos aquí una paisana venezolana que yo creo que me lo pueden confirmar. Sí, Poli es paisana. Total. Chama. Chama. Las venezolanas crecemos con la cultura de los certámenes de belleza intrínseca. Ah, en serio, es como en México, ¿no? Ajá. Bueno, yo creo que en Venezuela realmente no hay persona, no hay niña que crezca y no sepa de la existencia del concurso. Y yo recuerdo desde muy temprana edad que a mí, qué sé yo, en el club o en el colegio me decían, tú vas a ser Miss Venezuela, vas a ser Miss Venezuela. Pero nunca fue mi prioridad. Yo con mi mamá, mi mamá fue reina de belleza, entonces con mi mamá siempre... Ya venía más o menos. Sí, ya venía ahí en el ADN, ya venía como que impregnado. Sí, sí, sí. ¿Y futbolista o no? Deportista, futenista. Ok, ok. Sí, sí, sí. Pero ya lo tenía siempre en el radar. Yo siempre supe que iba a ser, y utilizábamos este término, mi mamá y yo lo tengo súper presente, siempre supe que iba a ser un trampolín. Ok. Es una plataforma. Exacto. Pero nunca lo vi como mi único sueño de vida. Sabía que en algún momento de mi vida quería darle ese chance, quería darme yo misma el chance de participar, pero lo veía lejano, ¿no? Lo veía como que quizás un paso más adelante lo hago, cuando ya me gradúe y eso. Entonces, cuando decidí estudiar diseño de modas, decidí también optar por una beca, porque mis papás me dijeron, ojo, agradezco todo lo que te estoy diciendo y siento que fue lo que me dio las bases para lo que después íbamos creando. Ellos me dijeron, ok, ¿quieres estudiar diseño de modas? Make it happen. Ok. Tipo, ¿dónde quieres estudiar? Y yo, en ese momento, estaba flechada con Barcelona. ¿Quieres ir a Barcelona? Consíguete una beca. Exacto. Ok. Y ahí como que empezó ese camino a I'm gonna make it happen. I'm gonna make it possible. Y por mí. No por ellos. Sí. Porque al final, ¿quién lo va a vivir? Soy yo. Y aparte para el compromiso. Cuando tú también dependes de ti, te comprometes a algo. Totalmente. Totalmente. Entonces, bueno, en resumidas cuentas, no fue el primer año. El primer año quedé más allá de la ambulancia. No me llamaron ni para darme las gracias. Pero el segundo año... Ni para darme las gracias. Sí, literal. Pero a ver, dime una cosa, pausando ahí. O sea, tú sabes lidiar súper bien con el rechazo. O sea, porque estás de acuerdo que... ¿Cómo le haces? Tú entras a un... No sé si se llama... No es casting o no sé cómo le llamen, pero... O sea, ves a puras mujeres chavas, súper bonitas, tal. Una tiene que estar muy segura de sí misma. O sea, ¿qué pasa por todas tus emociones? O sea, antes de presentarte. Y uno tiene que saber, no es personal. O sea, si te dicen no... Es difícil diferenciar eso. Es difícil saber que en ese tipo de situaciones no es personal. Porque somos seres humanos repletos de emociones, sentimientos, y a veces es complicado diferenciar el tema trabajo de un comentario que simplemente es por trabajo a que pase a ser algo más personal e íntimo. Y bueno, ahorita te contaré una historia también respecto al modelaje y los distintos comentarios que hubo también en el camino, porque hubo muchísimos. Sí, seguro hubo puntuales. Totalmente. Y más sobre... Que termina siendo un... Casi deporte, donde... Pues claro que te hablan de la disciplina y claro que pues te hablan de tu físico. Entonces obviamente por eso lo tomas personal, ¿verdad? Totalmente. Mira, saltemos a esa parte de la historia. En resumidas cuentas me gané la beca, me fui a estudiar a Roma, no fue Barcelona, sino que fue Roma. Y cuando llegué a Roma y ya estaba en la universidad decidí intentar a tocar puertas con agencias allá. Gracias a... De modelaje. Ya venía de haber modelado por hobby en mi ciudad. ¿Tenías tu book? Y el contacto... Sí, porque lo tenía desde chiquitita. Ah, muy bien. Porque si no hubiese sido un camino también bien difícil. El mundo del modelaje no es fácil cuando llegas desde cero. Como tenía eso desde Venezuela, me agarró una agencia que tenía convenio con la venezolana, pero al... Creo que fue como al tercer casting que entré. Yo veía que en los primeros era como, claro, un prototipo europeo, diferente a lo que uno viene acostumbrado. Y como al tercer casting no había quedado en nada y realmente lo hacía también como complementando mi carrera, pero me agarraron y me miraron de arriba abajo, me escanearon el cuerpo y el diseñador miró a la estilista y le dijo a esta niña no le vas a poner una falda nunca en su vida porque tiene las piernas demasiado gordas. Eso te dijeron a ti enfrente a ti. Eso me dijeron. Frente a mí, claro. No es que se escondían los comentarios. Yo miré a mi alrededor, eran todas muy flacas, muy delgadas y por supuesto desde ese momento hasta el día de hoy no dejo de ver mis piernas más rellenitas, ¿no? Pero ha sido un proceso y ha sido también como abrazar mi genética, mi manera de, a ver, de haber llegado al mundo, de tener mi cuerpo hecho, ¿no? Como que hoy lo disfruto y para mí después en mis universos fue una gran ventaja y era un halago más bien y la gente deliraba con mis piernas. O sea, mira, pero en un principio era prohibido. O sea, no le pongas una falda nunca en su vida. O sea, es que aparte qué impresión eso de las culturas, fíjate, porque puede ser esa cultura europea o que estabas ahí que tal vez se fijan mucho en ciertas medidas, yo que sé, que para ellos es correcta, pero qué bueno que como dices, o sea, en otros lados es some people's treasure, some people's treasure, o sea. Total, total, total. Y así va evolucionando porque en estos días conversaba con mi familia que yo siento que en la vida es esencial enfocarnos en cómo enfrentamos los problemas porque problemas siempre hay. No es cuestión de que hayan o no hayan problemas, es cuestión de cómo los encaramos, cómo atravesamos esos problemas, esas dificultades. Entonces, más adelante, pues ya en el tema del Miss Venezuela, ya no eran las piernas porque las piernas estaban perfectas. Ahí era que yo tenía cuerpo de niña, que yo parecía de 13 años. Hoy me dicen que tengo 13 años con esta pollina y yo me siento divina y regia. Y querían que te vieras más grande. Sí, decían que yo parecía que estaba concursando en un concurso de teenagers. ¿Y a poco eso te lo dicen a ti? O sea, en lo que hace cuenta pasas, te ven, modelas y te dicen. Bueno, a ver, hoy con el mundo de redes sociales también es muy fácil leer lo que la gente dice y no hay pena de nada, no hay vergüenza de nada. Siento que eso fue un poco de las cosas más rudas durante el certamen. El estar tan expuesto y también tener que lidiar con los comentarios ojo, asumiendo desde un principio la responsabilidad de a lo que me le estaba midiendo. Yo sabía que iba a estar muy expuesta. Mi papá me lo dijo desde el día uno porque él siendo una figura pública siempre lo tuvo muy claro, ¿no? Y él nos mantuvo siempre muy en privado y eso se lo agradezco porque nuestra vida íntima, nuestra vida familiar siempre se quedó en la intimidad. Pero una vez que yo asumí este reto, él me dijo estás ya consciente de que eres una figura pública y tienes que asumir todas las consecuencias que eso también conlleva. Muchas veces es fácil pensar solamente en la parte más bonita, en los shows, en la atención de la gente, en los abrazos, el cariño, pero también hay un lado opuesto y es una realidad. Como dicen los artistas que pierdes un poco tu privacidad, o sea, como que pero pero ganas mucho del otro, el amor de la gente, etc. A mí me ha encantado poder compartir un poquito más de mi vida, pero también ha sido un trabajo interno el tratar de separar lo que tú dices. También hay gente que llega a tu vida para sumarte o comenta cosas para sumarte y hay gente que no. Entonces, ¿con qué te quieres quedar? Es un trabajo, hay que ponerle atención. Y aparte también como en cualquier trabajo, en la competencia, es una competencia, tanto, ustedes están compitiendo por lo mismo, ¿cómo es? Me imagino que como en todos lados hay personas que son aliadas, tal vez hay otras donde no es puro competencia, ¿cómo es el ambiente? Mira, ahí sí puedo decirte y le doy gracias a Dios y a la vida que desde mi concurso nacional hasta el internacional tuve un equipo o un grupo de compañeras muy, muy lindo. Ay, qué bueno. De mi grupo de compañeras en el Miss Venezuela, en el certamen nacional, quedé con grandes amigas, recientemente fui cortejo de la primera de ellas que se casó saliendo del certamen y lo agradezco en el alma poder tener ese contacto directo con ellas, esa relación igual que estamos allí pendientes la una de la otra, apoyándonos y como siguiendo el camino de lo que va haciendo cada una y en el internacional fue igual, gracias a Dios, realmente no tuve en ningún momento un encuentro como de mal gusto con ninguna y se sentía todo muy ameno, eso sí puedo llevármelo en el corazón por siempre. Y aparte de eso influye bastante porque una está ahí muchas semanas y días entonces si hubiera ahí algo de roce es complicado. Es una cosa como la película de Miss Congeniality la de Sandra Bullock me encanta, es de mis favoritas. Yo creo que esa es como la versión más exagerada del asunto, pero un poco sí. A ver, es muy divertido, es una experiencia muy grata, a ver, creo que lo he dicho varias veces pero lo volvería a vivir mil veces si es necesario y una de las cosas más bonitas es que te llevas todas esas amistades, te llevas todos esos recuerdos. Hoy estoy en contacto con muchísimas de las de mis universos, cuando me encuentro con ellas siento que estoy volviendo a ver una hermana que tengo tiempo sin ver y realmente sé que marcó un antes y un después en mi vida pero también lo marcó como en mis sentimientos, en mis emociones y en quién soy como mujer. Sí, o sea, como que todas las personas dejan huella y aparte yo me imagino que eres una manda antes y después de cada certamen y de cada competencia. Absolutamente. Bueno, es más, tenemos que corroborar esto en estadísticas pero cuando yo estaba preparándome leí muchos artículos que decían de gente que ha estado en el medio por mucho tiempo que una preparación para un certamen internacional equivale a tres años de vida. ¿Qué? Exactamente porque está todo muy concentrado y a ver, hoy soy prueba viviente de eso y te lo puedo asegurar que sí es, quisiera tener las estadísticas en mano pero vives muchas cosas en un tiempo muy concentrado de vida, sí, de periodo, ¿no? Y lo que yo viví el año pasado lo hablábamos ahorita yo siento que han pasado cinco años y realmente han pasado Sí, ha pasado un año desde el concurso y antes de eso un año más de preparación entonces voy a estar por siempre agradecida de lo que viví y quiero seguir aplicando como que ese mismo método ¿no? de concentrar las cosas en el tiempo pero sobre todo como de ser eficiente y disciplinada con la manera en que me voy preparando y voy asumiendo mis proyectos sin apuro sin tener que demostrarle nada a nadie y volvemos a lo del inicio sino demostrándole demostrándomelo a mí misma. O sea, digamos que toda esta parte dentro también de la moda dentro del certamen y hasta el rechazo te ha dado tanto como dices te ha marcado y te ha formado y forjado en la mujer que eres hoy Absolutamente Absolutamente Mira que el primer día que llegué a la quinta Miss Venezuela recuerdo que el día del casting hubo uno de los jurados que después de yo desfilar no desfilaba muy bien tenía años sin modelar cuando me postuló en Miss Venezuela me dijo tú sí eres bien atrevida ¿no? Te lanzaste a grandes ligas a la primera Ok, en pocas palabras me estaba diciendo que no estaba preparada como si no estabas preparada Exacto pero en ese momento yo solamente pude mirarlo a la cara y le dije sí a la primera grandes ligas y así quiero enfrentar todos los retos de mi vida yéndome a lo grande soñando en grande pensando en proyectos inmensos trayendo a tierra todas las ideas pero que las ganas sean lo más inmenso que haya dentro de mí Es el famoso drive o sea, lo que te lleva que hay muchas personas que se frenan dudan de sí mismas cuestionan o sea, si tú tienes entonces empuje dentro de ti Así es o sea, es lo que te va a llevar lejos es más, dentro del certamen o sea, tú eres de Mérida ¿cómo estuvo eso? ¿te tienes que ir por decir, no sé, a la capital o tienes que hacer un casting primero local y luego te vas o cómo funciona? Bueno, en mi caso fue particular porque yo estaba en Chile digamos que en este momento de mi vida mi familia está regada mi papá está en Bucaramanga mis hermanitos y mi madrastra viven en Cali mi hermana vive en Cali, Colombia mi hermana vive en España y mi mamá vive en Chile ¿es en serio? o sea, todos regados por el mundo ok, ok sí, sí, sí mira que esta anécdota es muy hermosa justo antes del certamen de yo postularme o sea, de mandar la presentación nos encontramos después de 10 años mi familia y yo en Chile mi papá con su esposa y en ese momento eran dos hermanitos mi hermana y mi mamá que vivían en Chile y yo que llegué de Italia porque fue la segunda ola de la pandemia y la vida nos juntó allá yo siento que no hay nada en esta vida que sea casual es todo causal definitivamente y esos 4 o 5 meses que vivimos allí todos juntos después de muchísimos años sin estar en la misma ciudad fueron también trascendentales en ese momento no fue fácil la situación fueron meses como de de sanar muchas heridas emocionales que teníamos como familia pero también de reencontrarnos y empezar a fortalecer ese camino que veníamos recorriendo juntos y justamente en ese periodo de mi vida decido postularme en Miss Venezuela que te digo por un story que monté en Instagram y me llegó un mensaje directo de alguien desconocido de verdad y encendió esa llama en mí y dije ok quizás este es el momento yo estaba recién graduada pero era plena pandemia 2020 2021 fue esto ya 2021 2021 que hubo como una recaída durante el primer trimestre sí en esos meses yo no encontraba trabajo porque estaba muy complicada la situación y en diseño pues también es bastante difícil y no sabía qué iba a hacer no sabía qué me iba a dedicar después de haber estudiado en Roma que me había graduado con honores el sueño de mi vida porque me gané la beca para estudiar en Europa había llegado a un punto de decaída que no sabía qué rumbo iba a tomar mi vida y aparte de esto pues todos los temas familiares y emocionales que fueron tan necesarios y se juntó todo creo que es el único momento donde yo puedo decir que estuve realmente triste desmotivada pero es allí cuando tocas piso cuando tocas fondo que la vida te muestra un abanico de oportunidad y es cuestión tuya nada más de saber elegir y saber darle seguir dándole camino a tu vida y aparte que tenía que pasar ese momento porque yo creo que también cuando uno está bien hasta tu núcleo ¿no? la familia hasta te da una seguridad en ti de decir pues como dices que bueno eso se resuelve todos tenemos cosas y te catapulta amén fíjate que fíjate que ese momento de nuestras vidas fue después muy próspero o sea generó después mucha prosperidad para todos porque allí mi papá salió a dirigir un equipo en Colombia y quedó campeón en diciembre mi papá estaba quedando campeón y yo estaba recién coronada en mi Venezuela o sea en familia todos triunfando en familia estábamos celebrando juntos gracias a Dios qué bonito eso sí 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 muy bonito me gusta mucho porque por ejemplo todo lo que todo lo que veo que tú haces o sea desde que platicábamos ahorita también siento que tienes todos los detalles entonces ¿cómo te lleva el estar dentro de el modelaje en los certámenes ahora a comenzar a emprender porque sé que tienes Casa Duda Amel tienes también el café o sea ¿cómo despiertas en ti? porque ojo tienes 24 años o sea yo tengo 35 o sea mi trauma me encanta no vale pero pareces de 25 no muchas gracias te agradezco pero ¿cómo sucede todo eso? o sea ¿cómo sabes qué hacer? ¿cómo empezar? mira yo creo que ha sido una historia muy bonita que como te digo no ha sido desde hace dos años para acá ha sido desde que soy chiquitita que que he sido muy curiosa que ese término emprendedora yo me lo hubiese otorgado desde que tengo ocho años que me paraba a las cuatro de la mañana a cocinar brownies para venderlos en el colegio ¿qué? no sé por qué creo que han sido mis papás creo que han sido sus valores y su formación porque siempre me enseñaron a darle mucho valor a las cosas y a ganármelas es decir yo podía tener mi dinero para comprarme una empanada en la cantina así decimos en Venezuela un pastel una empanada en la cantina pero si yo me quería dar un gustico me quería comprar algo extra tenía que ganármelo y ahí empecé a curiosear a ver qué me gustaba hoy por hoy no cocino bueno solo cocino arepas no hago más nada solo arepas pero en ese momento aprendí a hacer brownies me encantaban los brownies y yo quería hacer los mejores brownies de mi ciudad y empecé a vender y como eso han pasado muchas otras cosas tejí accesorios con mi mamá y los vendíamos en un centro comercial en nuestra ciudad después empecé con mi primer emprendimiento que se llamó FASH después de haber hecho el curso de confección y costura que ahí fue cuando decidí estudiar diseño de modas tuve otros dos emprendimientos de ropa antes de graduarme y justo después de salir ya estaba como con ganas de hacer algo propio entonces siento que ese término como te digo ha estado siempre presente en mi vida y ahorita estoy dando ese paso más bien como de formalizar lo que venían siendo emprendimientos y convertirlos en negocios a convertirte digamos que de emprendedor a empresaria amén amén así es felicidades porque creo que esa espinita que la llevas dentro o sea la llevas desde tu ADN o sea desde chiquita gracias a Dios o sea eso es lo que te ha llevado lejos y te va a llevar y cuéntame también un poco o sea esa parte que yo te veo como una mujer emprendedora que creo que es importante el ejemplo para todas las mujeres de yo creo mucho en tener una independencia emocional y financiera en el momento que una mujer por cualquier cuestión no importa digamos que deja eso a manos de alguien más o de su pareja lo pierde todo o sea que tan importante es para ti eso el ser tú tener también lo tuyo ese es un tema hermoso y difícil para mí el tema financiero siempre fue como un tabú un tabú y un miedo interno y yo creo que si no todas la mayoría de las mujeres lo tenemos el tema de ser independiente económicamente estuvo siempre como muy presente en mis objetivos en mis metas pero lo enfrentaba a veces también con miedo de decir ¿cuándo va a ser ese día que yo ya sea independiente? ¿cuándo va a ser ese día que yo empiece a producir por mí misma? y estos pequeños emprendimientos me daban esa libertad pero todavía faltaba formalización todavía faltaba formalidad en esos asuntos como para que realmente me pudiesen dar esa libertad el Miss Venezuela y luego el Miss Universo fue sin duda el camino de mayor preparación y mayor madurez pero también criterio y dentro de ese criterio que fui forjando empecé a tomar decisiones con mucha más autoridad decisiones económicas decisiones profesionales todo apuntándole a esto que estamos hablando a poder ir forjando como un camino financiero en libertad también pero hoy por hoy trabajo con mi pareja ¡ay qué bonito! sí, sí, sí y ha sido muy lindo ir descubriendo ese camino profesional juntos donde claro que sí cada uno también tiene sus aspiraciones tiene sus ambiciones unimos fuerzas para trabajar en proyectos juntos porque le apostamos a estar juntos a tener una familia a construir un hogar y eso es muy importante pero también cada uno tiene sus aspiraciones personales profesionales ¡ay qué bueno que lo dices! porque también creo que es importante tanto tener tu independencia como tener alguien que te sume absolutamente o sea yo lo veo con mi esposo Rubén que tenemos 12 años juntos ¡ay qué belleza! 7 casados gracias y Regis una bebita de 2 años y como que para mí sí y sabes que en este medio también siendo conferencista o estando en eventos públicos sí ha sido importante tener el apoyo porque yo me hago que yo tenía un exnovio que le chocaba que yo tuviera un evento o cosas y te afecta o sea cuando tu pareja por decir no te apoya es algo donde uno empieza como hasta dejar sus cosas y creo que si nos están viendo o escuchando siempre es importante que lo que quieran hacer tengan a alguien que los apoye o sea exactamente que esa persona que esté a su lado esté para apoyar y ustedes para apoyarlo a él también es un complemento perfecto yo siento que se tiene que tratar de eso y de que cuando tú estás con una persona cuando tienes una pareja tienen que verse como aliados juegan para el mismo equipo todo lo que el uno haga o la otra haga es para sumarle a esa pareja es como cuando hay un problema dicen no es tú y yo contra el problema sino es nosotros dos contra el problema exactamente oye pareciera que tienes años de experiencia y todo en el amor es que me encanta porque eres súper madura que linda muchas gracias eres súper buen ejemplo también o sea para todas las mujeres las niñas también que que están en esto que buscan como identificarse con alguien es lo que me gusta de ti a manera real o sea como que a veces pasaba o a mí me pasa que no estoy muy metida obviamente en los certámenes porque a ella que a veces decías bueno no sé si me identifico con alguien y que son o sea eres una mujer real entonces te lo agradezco mucho no de nada o sea en tu experiencia y lo que viviste que es importante para ti como que decirle a todas las niñas que vienen en camino que aspiran a algo o inclusive cuando en el futuro tengas una hija o sea que es ese mensaje acabas de dar en el clavo porque siento que todo lo que voy haciendo voy tratando como de registrarlo en mi mente y escribiéndolo pensando en un futuro poder compartirlo con mi hija o mis hijas hay varias cosas claves pero me gustaría cerrar con tres vamos a ver si no se me va el hilo como tú dices una de esas es que hablábamos del tema de los emprendimientos y esto siempre 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 tenemos que dar ese salto nosotras mismas y si tenemos alguien a nuestro lado que nos pueda dar ese empujoncito we gotta do it tenemos que hacerlo porque a veces nos frena el miedo y siento que es lo que en muchos casos de lo que fui viviendo desde chiquitita me ayudaba a hacer lo posible vender brownies bueno pero es que si no los vendo y si no los vendo veré pero los tengo que hacer para ver si se venden o no exacto tener un emprendimiento y querer estudiar diseño de modas bueno pero es que quizás no voy a poder vivir de eso but you're not gonna know it until you do it si no lo haces nunca vas a saber y no hay peor cosa en la vida que quedarse con el sin sabor de no saber que hubiese pasado si ese es mi primer consejo de vida que no no le tengamos miedo atrevernos porque los problemas van a surgir pero los vamos a ir resolviendo en el camino exacto la segunda cosa es que como mujeres esto vamos a dedicárselo a las niñas y adolescentes y futuras mujeres tenemos que tener criterio propio tenemos que estar con las garras puestas con las botas puestas capaces de tomar decisiones por nosotras mismas porque nadie mejor que nosotras tiene esa corazonada exactamente para leer esa intuición interna de qué es lo que tenemos que hacer y por dónde tenemos que ir y eso fue algo que sin duda alguna me terminó de reforzar el certamen y hoy le agradezco muchísimo a todo lo que viví porque me enseñó a decir que sí y que no exacto me enseñó a decir te quieres poner este vestido o este este no 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 mejor este no yo quiero esto porque me siento cómoda con esto defender lo tuyo exactamente y hacer lo que a ti te haga sentir bien no hacer cosas o en ningún momento hacer cosas por complacer a alguien que no seas tú súper importante el tercer consejito y yo creo que es justamente con lo que estamos cerrando es que es esencial saber que las personas que estén a nuestro lado tienen que estar para sumar tenemos que estar en la misma línea y algo que aprendí yo con Dani y mi novio es que si no están los caminos dirigidos hacia el mismo lugar trabajas para que así sea exacto he leído mucho estos días y obviamente lo trabajamos él y yo que el amor no te lo encuentras en la calle y las parejas las relaciones no te las regalan tú las construyes así pasa en las relaciones amorosas en las relaciones familiares y en las amistades pero esas buenas amistades que llegan para sumarte o esas buenas relaciones que llegan para sumarte las vas construyendo tú mismo y eres tú quien tiene el poder de decidir quién está para sumarte quién está para apoyarte y quién no y por supuesto tú también estar allí para apoyar a los tuyos y sumarle a ellos siempre y tienen mucha razón me identifico con esa última por el tema de que a veces me ha tocado tanto con amistades o con personas donde dices claro cuando uno le deja de echar por decir ganas o buscar a la persona te das cuenta que tal vez era one way street o sea uno tiene que para mantener tanto esas amistades la relación es estar regando la plantita ¿no? también a diario o sea a diario si no se seca y la gente hoy en día quiere todo por decir fácil porque vivimos en este mundo como yo le llamo como de microondas que es quieren todo en 30 segundos likes o seguidores o que me llegue el amor tocando a la puerta de mi casa quiero tener casarme pero no quiero poner como todo el trabajo detrás y yo digo tienes que tú primero regar la plantita estar ahí constante y con el tiempo trabajarlo así mismo es y así es para la vida así es para las relaciones así es para los proyectos creo que eso define un poco mi momento de vida actual ¿no? estar trabajando como mencionabas al principio en mi marca en Dudamel lo que será Casa Dudamel en la marca de café tributo ha sido un trabajo de hormiga ha sido un trabajo día a día y muchas veces también me entra esa sensación de que wow quiero lanzar ya la marca o quiero que tributo esté en muchos otros lugares lo queremos ya me encantó esa frase de que tenemos una vida de microondas o queremos una vida de microondas 30 segundos a veces hay que prender el horno esperar que caliente meter tu comida y disfrutarlo disfrutar del proceso es lo más importante si no pensemos nada más en el resultado y después porque lo bonito es todo ese proceso que digamos que en el término de mariposa es la parte de la ¿cómo le llaman? metamorfosis si verdad metamorfosis creo que se termina cambiando la palabra es que es esa de según yo si yo creo que si bueno la metamorfosis en lo que se va cambiando ¿verdad? se transforma en una interna oye pues me ha encantado tenerte Amanda Dudamel o sea en verdad pero te voy a decir una cosa yo conocí a Amanda para los que nos están viendo y escuchando hace dos días hace dos días en la premiere de lo de Griselda de lo de Sociedad Vergara y la verdad conecté mucho contigo o sea yo dije que linda niña y todo porque uno a veces tiene los estereotipos y dices pues voy a ser bien mamona o pues no sé conoces mucha gente en el día en el medio y dices no sé entonces quien menos piensas como que dije oye wow en verdad tienes un gran corazón cuentas conmigo para lo que necesites como amiga igual los ángeles ahí tienes el cuarto de rey muchas gracias y quiero cerrar este podcast preguntándote entonces después de todo esto que has pasado que te convirtió en indomable ¿cuál fue esa herida que te convirtió en valiente? ay dios mío pues yo creo que ha sido como el conglomerado de pequeñas heridas y gracias a dios tengo que decir que quizás como parte de mi personalidad también nunca me aferro a los momentos dolorosos ¿no? como que si pasa algo que quizás me disgustó quizás me dolió aprendo de eso y paso la página y sigo pero sin duda alguna lo que más te enseña son esos momentos y el conjunto de todas esas pequeñas heridas esos pequeños comentarios la exposición pública el rechazo de la gente pero yo lo traduzco en amor no me quedo con los pocos comentarios negativos me quedo con los miles de comentarios llenos de amor y doy amor para recibir lo mismo eso ha sido lo que al día de hoy más ha llenado mi corazón y así quiero seguir enfrentando el resto de mi vida te agradezco muchísimo Regi por tenerme en este espacio me quedo con eso de dar amor para recibir amor exacto tú no puedes dar lo que no llevas dentro entonces es importante trabajar en ti al final del día por favor comparte con todos los que nos están viendo escuchando cómo te encuentran en redes sociales cómo encuentran todo lo tuyo para que te sigan excelente me pueden encontrar en instagram en todas las plataformas como amandadudamel arroba amandadudamel se viene la marca en arroba casa dudamel mi marca de vestuario y en el café que me encantaría que empiecen en ese caminito del café junto a nosotros arroba tributo coffee house un tributo a la vida un tributo a nuestra tierra de verdad rubén mi esposo es fan del café yo también estoy entrando en eso entonces luego vemos cómo abrimos puertas también en méxico me encanta te ayudamos gracias por estar para todos los que nos están viendo y escuchando en este episodio de indomables les agradezco por estar aquí de verdad aprendan de esta historia de amanda es un caso de éxito un caso de una persona real con heridas y cicatrices así que por favor quiero que comenten aquí abajo quiero que se suscriban quiero que nos digan cuál es su parte favorita y pueden seguirme en redes sociales como Regina Carrot su coach de vida y terapeuta emocional nos vemos el próximo lunes ¿estás listo para convertirte en indomable?